Yo tengo una relación fantástica y maravillosa con la orquesta, puesto que cuando inicié mi carrera musical tuve el gusto y el privilegio de arrancarla precisamente aquí en Cuenca. La orquesta se ha ido regenerando y creo que todas las instituciones musicales en el país están viviendo estos cambios. Entonces tenemos una orquesta relativamente joven, con un buen espíritu, con una fuerza, con ganas de trabajar. Eso es muy saludable para la institución, eso es muy saludable para la música y por ende muy saludable para el país. Estamos con el doctor Fernando Vargas, que es nuestro nuevo director ejecutivo, haciendo las gestiones para poder volver a conformar una orquesta que podamos competir en el ámbito internacional. Yo creo que nuestro público, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura hace que precisamente podamos nosotros tener esa diversidad de música y es por eso que nosotros dentro de nuestras temporadas estamos manejando este tipo de repertorios populares, música nacional. Hemos dado muchísimo énfasis a nuestros compositores, compositores nuevos. Hay que premiar el esfuerzo y el trabajo porque tenemos un talento increíble en el Ecuador. Y sí, hacer propuestas populares, hacer propuestas que la gente le gusta, gente que sabemos que creció con ciertas melodías, con ciertos grupos, con ciertos ritmos. ¿Y por qué no hacerlos desde el punto de vista sinfónico? Yo creo que es una manera de premiar y de estimular el conocimiento y la asistencia de nuestros amigos a la orquesta. Nosotros estamos cumpliendo con un mandato de nuestras autoridades superiores, de nuestro ministerio, donde se beneficia la gratuidad de los espectáculos. Por una parte es buena, porque hay acceso para todas las personas que así quieran, aunque por otra también nos limita un poco a presentar cuestiones que tienen mayor costo y el financiamiento es difícil. Vamos nosotros a festejar los 50 años. Estamos haciendo una programación que, como se dice en el largote popular, con bombos y platillos. Queremos que este año la orquesta celebre los 50 años y la misión nuestra es hacer que todo el pueblo se entere, que sepa que esta es su orquesta, que se enamoren de su orquesta. A nuestro público, a toda la ciudadanía, que se acerquen a la orquesta, que sigan el calendario, que sigan nuestras páginas, que vean los programas que los estamos poniendo. Es una orquesta que está ahorita llamando mucho la atención por el tipo de variedad, por el tipo de programas que estamos haciendo y por la diversidad de géneros que abarcamos. Bienvenidos los esperamos y recuerden, esta es su orquesta, Enamorense Bella.